Padre también anda, ay la güerita, mire la güerita se puso aquí Oiga güerita, ¿ustedes de dónde viene? De Katie Houston, Texas, que le quiero mandar saludos a mi mamá A Nelly Martínez, mi papá Jesús Banda A mis hermanos Jonathan y Reynaldo que no pudieron venir acá a México A mi hermana, The Piglet, The Piglet, Olivia A mi perrita Pichina que le extraña Y el gatito también? No, no tengo ganas ¿Al hámster? ¿Al novio? No Ándale porque la van a pegar No, pues le mandamos todos saludos ahí ¿Por qué no vinieron? ¿No pudieron venir? No, están ahí en casa Oye, ¿por qué anda tan chapeada? No, si es mi piel Ah, su piel ¿No tomó ninguna cerveza? No, no, no Yo no tomo Ah, sí No, son niñas buenas Exactamente ¿Cómo tienen la voz cuando viven por allá? Mi compañera también ahorita le estaba diciendo Usted viene por allá porque hablan como que se les corta de repente No hablan muy, muy bien Y yo tampoco hablé en español Pero más o menos ahí le damos Y bueno, ¿a quién más le...? ¿Qué más faltó? A la familia Martínez Orozco y la familia Banda ¿Qué son de originarios, eh? Ah, de aquí Monterrey, México Pero son de Houston, Texas Ándale, pues allá están viviendo Pues saluditos, eres La güerita de aquí de la familia y compadre ¿Cómo ve? Bien bailado Ya nos vamos, ya nos están Sí, cierto, ya está como Ya están como los padres de la iglesia Tienen cinco minutos Y vámonos todos para afuera Bueno, pues nosotros fuimos allá de Tula, Tamaulipas Y venimos acompañando aquí al festejado Este es tío de mi esposa Es que un político mío Y aquí estamos Bueno, quiero mandar un saludo a la familia Martínez Orozco A la familia Garza Villanueva de Tula, Tamaulipas Y todas las familias que no pudieron venir Allí a mi compadre Chuy Banda Su esposa Nelly Martínez Que no pudieron venir Pero nos la pasamos bien Y que reciban el saludo Ojalá que a la próxima puedan venir Y muchas felicidades Porque nos pusimos borrachos todos O sea, era cierto Nos borrachamos, pusimos algo Por ahí va, como que en tequila o en cerveza Y muchas gracias a Escuelas y Caballos Que muy buen trabajo 100% recomendados Ojalá que un día la podamos contratar para un evento de nosotros Claro que sí, va a haber Y próximamente ya tengo la visa para Estados Unidos en este año ¿Ya la tiene? Ya en este año, primero Dios Le voy a echar una llamadita por ahí Porque ahí tenemos varios eventos Dice mi papá que estoy loco Me voy a volver loco Si no puedo con el jale de aquí Me vas con el de allá Pero aquí andamos Dios lo bendiga mucho, compadre Y anda, baile y baile cachetito Con sus esposos Es lo bonito Siempre sean novios, compadre Así Para que esposos Hay muchos problemas Cuando son esposos Mejor sean novios Así mero Disfruten la vida Así mero Así es todo Así como está ahorita todo esto No sabemos ni cuándo nos vamos Y nos vamos a quedar con las ganas De hacer algo que Ay, qué bonito Sabían ustedes ahorita bailando Muchas gracias Muy bonito Muy bueno, aquí estamos Y arre porque nos alcanzan Venga Y arre porque nos vamos a quedar